sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en cuéntamelo todo hoy nos mudaremos al continente europeo te contaremos 20 cosas que no sabía sobre inglaterra toma asiento y disfruta de estos curiosos datos comencemos 1 sabías que reino unido gran bretaña e inglaterra no son lo mismo no te confundas más inglaterra es un país que junto a gales y escocia conforma la gran bretaña si a esto le sumamos irlanda del norte el conjunto de estos cuatro países conforma el estado soberano del reino unido con el gobierno común de rey carlos tercero 2 inglaterra es el lugar con más población del reino unido la población de inglaterra es de 55.98 millones de habitantes de un total de 66,46 millones de habitantes alojando así al 84 por ciento de la población total 3 en inglés no siempre fue su idioma oficial desde 1066 hasta el año 1362 el idioma oficial del país fue el francés para ser específicos 296 años un dato muy interesante verdad 4 sabías que inglaterra alberga 3 de las universidades más prestigiosas del mundo la universidad de oxford fundada en 1096 la universidad de cambridge fundada en 1209 y la universidad de londres fundada en 1836 5 a london eye es la noria de observación más alta del mundo dispone de 32 cabinas selladas y climatizadas cada una mide 8 metros de largo y 4 de diámetro una por cada barrio de londres en las que caben 25 personas alcanza la velocidad de 0.6 millas por hora y su viaje completo dura 30 minutos 6 sabías que londres tiene su propia venecia little venice es el lugar conformado por un conjunto de canales situados en la zona norte de paddington que se usan como transporte interno salvando las diferencias es bonito y mucho más económico que la ciudad italiana 7 hasta 1910 se podía caminar por la pasarela superior del tower bridge el gobierno lo cerró por falta de uso y porque era una zona de prostitución 8 londres empieza a convertir sus cabinas telefónicas en estaciones de recarga para móviles cada cabina es capaz de cargar 100 teléfonos al día ofreciendo un 20% de capacidad en un periodo de carga de 10 minutos estas nuevas cabinas son de color verde para reforzar ese mensaje de la energía renovable no estés triste por el cambio ya que aún quedan muchas cabinas rojas que podrás usar cuando viajes al país británico 9 sabías que inglaterra quería superar a francia era tanto la rivalidad de los países que en 1891 se planeó construir en londres una estructura de 358 metros para superar a su par en parís se llamó watkins tower pero nunca se llevó a acabar porque era demasiado inestable ahora su lugar lo ocupa el estadio de wembley 10 la conducción en inglaterra es distinta a la del común no es ningún secreto que en londres conducen por el lado contrario exceptuando una calle en específico donde conducen como el resto de europa esta calle es en subway car y es obligatorio para que los taxis puedan dejar a los pasajeros en el teatro de la ciudad a mano derecha de la carretera si estás disfrutando este vídeo te invitamos a darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya que subimos vídeos todas las semanas 11 es ilegal emborracharse en inglaterra según la ley de 1839 que permanece vigente si sales por las noches a pedir un par de copas no tendrás problemas pero debes tener mucho cuidado de sobrepasar los límites de que la brecha puede ser muy corta y sin darte cuenta puedes estar rompiendo la ley 12 sabías que el primer metro del mundo en funcionar fue en londres al día de hoy sigue siendo el más grande sin embargo también es el menos fiable y más caro del planeta cada semana las 409 escaleras mecánicas del metro de londres cubren una distancia equivalente a varias vueltas alrededor del mundo además la línea del metro que va desde leicester square hasta el covent garden es la línea más popular entre los turistas aunque la realidad es que se tarda mucho menos en recorrer el trayecto a pie 13 los ingleses tienen una gran pasión por el té un inglés toma más té que cualquier otra persona de cualquier otro país del mundo de hecho toman una cantidad 20 veces superior a la que se consumen estados unidos 14 londres es el hogar de cuatro patrimonios mundiales uno es el palacio de westminster la torre de londres maritimi greenwich y los jardines botánicos que 15 sabías que en esex está la ciudad más antigua de inglaterra de la que se tengan registros colchester fue la capital romana de gran bretaña con el nombre de camulo dunum pero en el siglo quinto antes de cristo ya existía 16 el clima de inglaterra es oceánico templado y húmedo las temperaturas de invierno a verano oscilan entre los menos 5 grados celsius a 32 grados celsius la temperatura más alta jamás registrada fue en brockday kent el 10 de agosto de 2003 se llegaron a los 38.5 grados celsius 17 sabías que existe una diversidad de lenguas en el país se estima que más de 300 diferentes lenguas se hablan en londres esta ciudad tiene una gran mezcla cultural que se ve reflejado en el gran número de lenguas que hablan 18 si viste nuestro vídeo anterior debes acordarte de un dato curioso que mencionamos allí londres es sin duda la ciudad con más museos en el mundo en un total de 170 museos 19 el carnaval de nothing hill es el segundo más grande del mundo después del carnaval de río de janeiro esta celebración se realiza en agosto de cada año desde 1956 20 sabías que el big ben de londres no es el reloj sino la campana de 13 toneladas que hay en su interior suena cada 15 minutos y puedes oírla desde 5 millas el nombre de la torre es 6 stephen tower es decir la torre de san esteban y esto es todo por hoy escríbenos en los comentarios cuál de todas las curiosidades te sorprendió si te gustó el vídeo dale like y compártelo con un amigo eso nos ayudaría bastante para seguir trayendo material como éste nos vemos en la siguiente gracias por ver el vídeo y y y y y